... Como les hemos contado esta mañana, hoy vamos a abrir esta ventana, ya que por tiempo, el miércoles no pudo ser, 12 minutos que pasamos de las 11, el espacio europeo, así se llama esta temporada. Ya tenemos con nosotros aquí a Encarnirara, Encarnir, bienvenida. Buenos días, Rubén. Y esta mañana nos acompañan también Simones y Angélica, los dos voluntarios europeos que, con un poco de tristeza, porque esto suena ya a despedida, aunque hasta el próximo mes de noviembre no será así, pero el día 5, ¿no? El día 5 de noviembre marchan a sus respectivas ciudades, a sus respectivos países, y por eso están aquí con nosotros hoy, porque tenemos que hacer un balance de lo que ha dado de sí todos estos meses aquí en Villa del Río. Bienvenidos a ambos, a Simón y también a Angélica. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Vamos a comenzar, yo creo que haciendo un balance, pero en este caso desde la oficina. Yo primero voy a preguntar a Encarnir, que me haga un pequeño balance, un pequeño comentario de lo que ha dado de sí estos... ¿Cuántos han sido? ¿10 meses? 9 meses. 9 meses. Bueno, pues, buenos días a todos de nuevo. Ah, bueno, también a la televisión. A todos los oyentes, a la televisión local, que está también por aquí con nosotros. El balance de este año, del Servicio Brunto Europeo que hemos pasado este último año, pues, deciros que ha sido el último que ha estado inserto dentro del programa Juventud Nación, que como sabéis ya, en el año 2014 comenzó con el programa Erasmus Plus. Entonces, este ha sido el último proyecto dentro del programa Juventud Nación y que la única diferencia que va a tener con Erasmus Plus, aquí en Vía del Río, va a ser que nosotros, pues, ya hemos solicitado para el nuevo año, en vez de ser dos voluntarios, van a ser cuatro, ¿no? Eh, super... doblamos los voluntarios, no solo va a ser la Consejera de Cultura, la Consejera de Juventud, perdón, y Deporte, sino que además se nos une la Consejera de Cultura y la Consejalía de Servicios Sociales. Eh, bueno, punto y aparte, deciros que este proyecto, pues, para mí ha sido muy satisfactorio, para mí ha sido un año más, recibí a dos jóvenes súper entusiasmados, súper buena gente, eh, como coordinadora del proyecto, no solo como responsable de Angélica desde la Consejera de Juventud, sino también como coordinadora del proyecto, deciros que ya, pues, contamos con una experiencia que, que ya, pues, se va anotando año tras año, ¿no? Que va, que vas controlando más, eh, el tema, eh, la subvención que te dan, cómo vas repartiendo el dinero, cómo, lo que puedes pagar, lo que no puedes pagar, hasta dónde puedes llegar. Entonces ya con esa experiencia ya vamos contando. Y claro, cada año que viene, pues, son voluntarios nuevos, son personas diferentes, de diferentes países, eh, pero en este caso, pues, Angélica sabía muy bien español, como sabemos, desde que comenzamos. Entonces, para mí ha sido muchísimo más fácil trabajar con una persona que de antemano ya, pues, viene con ese aprendizaje. Y Simone, pues, no era así, pero bueno, también la tarea que tenía, que era deporte, pues, no es necesario, pues, que desde el primer momento, pues, supiera hablar español. Ahora, ahora cuando lo oigáis, veréis que ha avanzado muchísimo, ha avanzado bastante. Eh, una persona también un poco más tímida, no sé, un poco más, como ha estado en deporte, tampoco he tenido tanta relación con él. Pero con Angélica, pues, se me va, pues, yo la considero ya como una amiga, ¿no? Eh, hemos tenido muy, muy buen trabajo juntas, nos hemos coordinado muy, muy bien, y, y le he sacado mucho provecho, bastante. Cuando se vaya lo voy a notar un montón, porque para mí es mis pies y mis manos, ahora mismo en la oficina también. Así que, yo estoy muy contenta, muy satisfecha con el proyecto, ellos ahora hablarán un poquito, y, y ya está. Que decir tiene que hay que dar nuevas posibilidades a otros nuevos voluntarios, otros nueve meses, y, y ya está. Que, que ellos nos recuerden con mucha alegría, con mucho cariño, y que aquí, pues, tienen su, su pueblo, ¿no? Su Villa del Río, que, que siempre, pues, tendrá las puertas abiertas para, para lo que ellos necesiten. Sí. Bueno, vamos a conocer la opinión dentro de estos nueve meses de voluntariado, no sé, las damos primero, ¿no? A ver, Angélica, ¿qué balance hacemos de, y hemos dicho, hay que mojarse un poco? La expresión ya la sabe. Vale, vale. ¿Qué se puede mejorar, qué se puede hacer mejor? Balance de todo este, 2013-2014. Bueno, ahora mismo es un poco complicado hacer un, un balazo final, así, muy claro, porque creo que aún estamos en el proyecto, y son nueve meses, y, como así ha dicho, un embarazo, hay que procesar mucha información, hay que procesar mucho sentimiento, mucha, mucha cosa. Yo creo que se notó una evolución desde el principio hasta el final, hay alguna, alguna cosa, pero creo que hay muchas cosas que mejorar, desde, empezando por, por el Ayuntamiento, el compromiso que tiene con Juventud, el compromiso que tiene con la Oficina de Información Juvenil, y creo que hay que dar atención de vida a los jóvenes de Vila del Río y a los jóvenes que vienen de fuera. Me refiero a, un poco más, yo, como mujer, como joven, me he visto a veces un poco limitada en términos de oferta de actividad de ocio y tiempo libre aquí en el pueblo, que no sea, a veces no tengo ningún problema con el fútbol, porque me gusta demasiado, muchísimo, pero, por ejemplo, eso. Creo que por ahí, hay otros temas, en términos de proyectos de voluntarios europeos, que también tiene que ser redefinidos, objetivos del proyecto, creo que hay aspectos a mejorar en términos de los objetivos que se proponen y lo que efectivamente se cumplen, teniendo en cuenta que la Oficina de Información Juvenil, el proyecto en Juventud, tiene que ser para los jóvenes, ser los jóvenes de aquí, llevar jóvenes de aquí afuera y también traer jóvenes de fuera para aquí. Creo que, en general, hay que hacer una redefinición del proyecto y del compromiso del Ayuntamiento con la juventud, en términos muy, muy generales. Bueno, y Simone, ¿qué nos puede contar al respecto de su...? Bueno, hemos dicho 2013-2014, no, todo en 2014, llegaron en 2014, se marchan en 2014. Pero para nosotros sí es 2013, porque yo cuando eché el proyecto fue en 2013. Sí, creo que el trabajo empieza antes, empieza, bueno, empieza nada más a acabar este, ya estamos preparando para el que viene. Ya, ya, ya está echado. O sea, en el mes de octubre ya se elaboró el proyecto y se echó para este año 2015, o sea, que para nosotros empieza mucho antes. Y esta vez hablamos de cuatro voluntarios, si finalmente vienen, eso también será más carga de trabajo. Luego, una vez que esté la maquinaria en marcha, se podrán cubrir muchos más... Sí, porque ahora ya no solo nos tenemos que coordinar como nos estamos coordinando José Luis Gómez y yo, sino que además nos tendremos que coordinar... Servicios sociales y culturas. Servicios sociales y culturas, seguramente Lola o María Emilia, tendremos que formar un grupo más de reuniones a menudo, para coordinarnos mucho mejor, para llevar el seguimiento, en fin. Dejamos hablar a Simón. A ver, Simón, que nos cuenta. Bueno, para mí ha sido una experiencia humana muy fuerte, estar lejos de mi país por nueve meses, porque es la primera vez que me iba afuera de Italia. Entonces todo ha sido útil para mi desarrollo personal, que sea la cosa buena, la cosa menos buena. Pero todo seguramente me ha servido. Para hablar sobre el deporte, creo que han sido dos periodos diferentes, como la primera parte, los primeros cinco o seis meses bastante bien, con varias actividades. Siempre tenía algo que hacer, he trabajado con los niños, también con los mayores, ¿no? Era casi todo el deporte posible. Pero luego, lo que ha pasado es que al final me he sentido un poco, bueno, cuando se acabó el periodo de gordo de actividades, ¿no? Con las ferias. Sí. Y luego se paró un poco todo, ¿no? De actividades. Entonces lo he pasado un poco aburrido, pero... Es que aquí se acaba la feria y se acaba tú, ¿verdad? Es que eso suele pasar. Sí, el verano es muy ajetreado, culmina con las ferias y luego parece que se apaga un poco el pueblo. Ahora llega el frío, todo vuelve a... Hasta que nos retomamos otra vez, hasta que los chiquillos ahora empiezan, claro, ahora empiezan otra vez la escuela deportiva. Quizá nos deberíamos... Es que todas estas cosas son para evaluarlas. Porque, claro, él me decía a mí, en Cani, pues, redefinir un poco la fecha del proyecto. En vez de empezar en febrero y terminar en noviembre, pues, empezar un poquito más tarde y que pille las vacaciones, las vacaciones de verano, justo después, a lo mejor, de la feria. Y continúan ahora con las escuelas deportivas de nuevo. Entonces, sería cuestión de redefinir un poquito más el proyecto de ADAP. Ya que vamos viendo lo que hay... En este caso, retrasarlo, retrasar lo que es la llegada para que el comienzo de las actividades deportivas o de las escuelas deportivas incluya con el apartado deportivo. Para que cuadren más con ellos, sí. Porque quizá cuando se están adaptando es cuando es el grosso de las actividades y es la llegada. Tienen muchas actividades. Y luego ya cuando quizá pueden poner en marcha ellos cosas o implicarse más dentro de las actividades, es cuando ya se tienen que ir. Entonces, quizá es bueno, pero para mí, yo le decía a él, para mí es muy buena fecha esta. Porque, claro, vosotros ahora os vais. A mí me quedan tres meses para evaluar el proyecto. Y después de las vacaciones de Navidad, pues comenzamos a preparar la llegada de los nuevos voluntarios. Y bueno, a mí me venía bien así. Pero que es cuestión, ya para el próximo proyecto tampoco puede ser, porque ya están las fechas puestas. Ya sería para el 2016. O sea que, bueno, no pasa nada. Sería cuestión de este espacio vago que hay, después de septiembre y todo el mes de octubre, un poco más vago en el sentido de actividades y de movimiento, en el que ellos puedan aportar su ayuda, pues, de redefinirlo con el Servicio Municipal de Deportes. De algo, ¿no? O bien ubicarlos en otro sitio, o bien, pues, eso, darle una tarea que a lo mejor... Que no se nos aburra, eso. Eso, que no se encuentren ahí un poco, cuando ellos ya más ganas tienen de hacer cosas, porque ya se encuentran con más confianza, es cuando quizá aflojan un poco más las actividades. Eso no suele pasar como cuando nos vamos de vacaciones. Cuando ya nos enteramos de dónde están los sitios, es hora de marcharse. Claro. Ya se ha acabado, por aquí pasa lo mismo. Cuando ya uno se está haciendo, y se está estableciendo, y se está sentando, pues, ya toca marcharse nuevamente a su país. Me gustaría preguntarle a ambos, y una vez que se marchen, ¿qué depara el futuro en vuestros respectivos lugares? Tanto... Angélica. Buena pregunta. ¿Qué pasa ahora? ¿Terminamos el voluntariado? ¿Esto ya no se puede hacer nunca más? No, eso ya no se puede hacer. Ahora, ¿qué tenéis pensado? ¿Cuál es vuestro pensamiento? ¿Qué tenéis en mente cuando llegáis a vuestras ciudades? Lo que tengo pensado es llegar a mi casa y pararme un poquito, porque he pasado los últimos dos años viajando. Ver un poco cómo era la cosa, la situación en Italia, ya lo sé, que no es muy... Bueno, como aquí, más o menos, ¿no? A ver un poco, no sé, lo que a lo mejor necesitan mis padres, porque como he pasado nueve meses, tengo un poco que actualizarme ahí. Y luego ver como... porque ahora mismo no tengo que estudiar y no tengo ningún trabajo que me va esperando. Entonces, tampoco me puedo hacer el plan. Y necesito un periodo de alguna semana de, creo, de adaptamiento otra vez. De reflexión y... Y luego ver lo que me puede salir, no sé. A ver si a lo mejor encuentro otro proyecto o me quedo ahí haciendo... Como el año que viene, Turín será capitán europeos de deportes. A lo mejor con lo que he aprendido aquí me puede salir algo. Te pueden abrir muchas puertas, sí. A ver. Yo creo que sí. Ya nos contará. Y Angélica... Sí, un poco como ha dicho Simone, será un tiempo de reflexión. También hay que pensar lo que ha pasado, lo que podría ser mejor también de mi parte. Claro. Y ahora mismo estoy con un máster y pretendo seguirlo mientras busco trabajo. También intentando dar un tiempo de descanso, de pausa a nivel personal, espiritual, lo que sea. Lo que haga falta. Sí, yo creo que claro. Lo primero es llegar a casa y decir, bueno, he estado nueve meses fuera, ahora voy a relajarme, voy a pensar que es lo que puedo hacer o que es lo que me depara los próximos meses. Y si tuvieseis que ponerle, hemos dicho que en algunas ocasiones, pues Simone se ha aburrido, ¿qué notas pondríais a vosotros mismos dentro de vuestro voluntariado? ¿Creéis que lo habéis dado todo o se os podía haber aprovechado más? Pues yo de mi parte sé que en algún momento he estado más floja, he estado más desmotivada por cuestiones personales, no ha sido todo malo. Hubo un momento bueno, ya he tenido oportunidad de comentar que si no fuera por el proyecto no había conocido a Simone y ha sido un buen compañero, desde piso, desde día a día, bueno, un amigo, lo veo como un amigo. Hemos tenido también, bueno, yo he tenido oportunidad de conocer personas que me han aportado bastante, principalmente en momentos de más debilidad, a veces en momentos más tristes, porque pasan cosas en la vida que uno necesita un amigo y siento que he tenido. Tanto he tenido también cariño de Encarne, de José y de algunos vecinos que estuvieron muy cerca, Manuel y Cristina, por eso yo creo que sí, que claro que podría haber aportado más y en algún momento haber sido un poco más tolerante, a lo mejor, conmigo misma a veces y con los demás. Yo a Angelica la he estrujado. Yo creo que le he sacado el provecho, además. Ella, ella por su propio, desde su propia, lo que ha aprendido aquí, como ha captado muy bien la idea de cómo trabajamos, de qué es lo que se hace, pues ella misma ha planificado sus propias actividades. Sabemos que ha montado dos talleres, uno en la biblioteca y otro en la ludoteca, y los niños la quieren mucho. Yo le aconsejaría que encaminara su vida en el tema de los niños, porque es que a ella se le da muy bien eso. Además se ve una persona muy paciente, transmite mucha paz, mucha tranquilidad, y los niños se le pueden dar bastante bien. O sea, que los niños que la quieren mucho, es que la quieren mucho. Simone, ya os digo que es que no es todo con él. A los de deporte, ¿no? Exacto, no he estado con él. Pero bueno, ha estado también trabajando con niños. Yo creo que los niños también lo conocen y lo van a echar de menos. Seguramente habrá alguno más italiano por ahí, ya, que no solamente apoyará a la selección española, sino que también a la selección. Bueno, el último mundial ha sido malo para los dos equipos, ¿no? Ahí ya... Sí, sí. Yo creo que ahí coincidimos, tanto en lo que hay en el apartado económico, en vuestros respectivos países con el nuestro, y en temas de selección, yo creo que ahí podemos ir de la mano, porque no nos diferenciamos mucho. A ver si llega un voluntario de Alemania, enseña un poco de... Tampoco está pasando buenos momentos, tampoco Alemania, después del mundial, según dicen por ahí. Bueno, algo respecto a vuestra estancia aquí, ¿qué es lo que más os ha llamado la atención? Una vez que ya estamos finalizando... ¿Qué es lo que más os gusta del pueblo? Exactamente. Tema gastronómico, cultural, las personas, la gente... ¿Con qué os quedáis? ¿O qué os ha sorprendido? ¿O qué vais a echar de menos? Tortilla patata, el salmorejo... ¿Cómo, cómo? Si fuese el alcalde de Villas del Río, ¿qué mejor haríais después? Es un problema distinto, ¿no? Sí, 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 yo voy por otros lados. Responde las dos, responde las dos, ya está. Yo voy a echar de menos las comidas de mi vecina. ¿Cómo qué, por ejemplo? Bueno, todas las comidas típicas de aquí, de Andalucía, como también la que he probado en algún sitio, ¿no? Salmorejo, lo que me encanta. ¿Con tortillas o sin tortillas de patata? Los dos. Solas y juntas, ¿no? Ah, bueno. ¿Y lo que son los ciudadanos de Villas del Río? El entorno. El entorno, lo que... Ha encontrado toda la gente siempre... mucha alegría, lista para escucharte cuando a lo mejor necesita algo. Y bueno, lo que ha dicho también mi compañera Angelica, una de las cosas es que como no hay muchas actividades para los jóvenes, yo también me he sentido un poco limitado en lo que podía ser, como actividad alternativa de ocio. Pero también he pasado mucho fin de semana viajando en otras ciudades, así que para descubrir un poco más de España, disfrutar un poco mi estancia aquí. Y luego cuando vuelvo a Italia, bueno, sé que un día mejor volveré por aquí, pero no tengo seguridad, entonces me ha gustado aprovechar de... de la oportunidad que he tenido, he conocido también a amigos fuera del pueblo, cuando hicimos las dos formaciones para el voluntario, ¿no? Otro voluntario que se da para España, he quedado con ellos, me fui hasta Bilbao un fin de semana, entonces... Buena tierra eso también. Allí son más fríos, ¿ves tú? Allí sí es verdad que son más... Son diferentes a nosotros, a los andaluces. Y Angélica, ¿también con el salmorejo se queda? Sí, también, con la comida, muy buena. Yo considero a la gente española, en general, del pueblo muy amable, son personas que siempre te saludan, y sí, como dice Simón, siempre con alguna alegría, siempre bien. Me decía, Encarni, el alcalde, cada vez que nos ve el hombre... Sí, nos saluda. Dice, nos dice, ¿necesitáis algo? Sí, sí, es verdad. Os llevo a algún lado, ¿necesitáis algo? Dice, no, no, está todo bien. Vamos bien, vamos bien. Ella me lo dice. Dice, pero va vestido de campo. Digo, sí, con el sombrero de campo. Digo, sí, digo, ¿por qué? Cuando ya no está en el ayuntamiento, digo, se va porque tiene, le gustan mucho los perros. Los galgos. Y los galgos. Y tiene campo. Y dice, es que lo veo vestido de campo. Y dice, aquí muy bien. Y con respecto a vuestro voluntariado aquí, sabemos que lo difícil aquí en Vía del Río es el animal, los jóvenes, aunque poco a poco ya van entrando en vereda. Claro, claro. Aquí sí es. Es que aquí hay que ser el punto de opinión fijo. ¿Cómo digo yo? Machacando. Europa, 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 Europa. Al final es Europa. Al final entran, entran. Al final entran. Vosotros que habéis estado ya nueve meses en un voluntariado, ¿qué le diríais a aquellos jóvenes que todavía se lo están pensando? Y que, como suele ser habitual, el idioma suele ser el primer obstáculo que se presenta. Yo creo que... ¿Qué os ha dado estos nueve meses? ¿Qué había aprendido? El idioma... Creo que no es la primera cosa. Eso lo va aprendiendo estando en el país. Lo que más cuenta es el proyecto que va a elegir, porque eso es lo que va a ser para toda la instancia. Luego, a ver, el país también te apetece. Que a lo mejor puede pasar que hay un proyecto que te apetece, pero el país no mucho o al reverso. Yo, como cuando decidí, pensaba que me apetece el deporte y me apetece irme a España para todo, para conocer el país, el idioma y, claro, aprendiendo cosas sobre el deporte. O sea, lo que puede decir a alguien que quiere ser voluntariado y tener bien claro lo que quiere ser, lo que quiere aprender. Pero recomendable al 100%, ¿verdad? Sí, sí. El poder aprovechar esa oportunidad que nos da. Europa. Europa. Y Angélica, suponemos que también es lo mismo, ¿no? Sí. Y, además de lo que ha dicho Simone, yo creo que el proyecto ofrece también la oportunidad de hacer una estancia más corta, de un mes o dos. Y se puede intentar por ahí, mirar uno mismo cómo se siente fuera de su país durante un mes o dos y a partir de ahí evaluar ser capaz, entre comillas, de irse ocho meses, nueve meses, a un año. Yo creo que si no está seguro que pruebe de otra manera. Pero no hay que hacer la cosa de tirón y de... Sí, como experiencia personal también se aprende mucho. Y el valorar cuando uno sale fuera de su país y decir, pues, ¿valora estas cosas ahora que estoy aquí? Sí, sí, es verdad. Hombre, me gustaría que, ahora que tenéis los micrófonos, pues no sé, si queréis decir algo antes de despedirnos, aunque nos vaya a marchar hasta el día 5, pero aquí en la radio sí es verdad que esta sería la despedida. ¿Oficial? Oficial, sí. Otro día queréis venir a contar algo, sin problema. Pero tenéis los micrófonos para saludar, para decir lo que queráis al pueblo, a los oyentes, a vuestros vecinos durante nueve meses. Pero no lloréis, ¿eh? ¿No vayáis a llorar? Venga. Yo no tengo, ¿eh? Yo tengo panuelos, sí. Venga. Bueno, como ya he dicho, me quedo con todo lo bueno y ya lo que a lo mejor me ha gustado menos ya lo voy a olvidar, me quedo solo con lo bueno, entonces agradezco todo lo que me han enseñado algo en este mes, lo que he conocido, que ha intentado por lo menos a entenderme cuando a lo mejor ha sido un periodo que me lo pasaba un poco... peor, un poco mejor. Ahí está. No sé, que ahora mismo no sé lo que decir. ¿Y Angélica? Sí, un poco como ha dicho Simone, hay que aprovechar el bueno, aprender con el menos bueno, y aprovecho para saludar, bueno, creo que a los vecinos, Cristina y Manuel, y Manuel Niño, que han estado siempre muy pendientes de nosotros, también agradecer al Ayuntamiento la oportunidad y reforzar que hay que hacer un compromiso mayor con la juventud, y agradecer de toda la manera todo, como ha dicho Simone.